que para mí habla del porqué del estado de muchas cosas en la provincia de Buenos Aires. Está en línea Mirta Catalano, vamos a hablar porque ella con otro grupo de mujeres han presentado un amparo en referencia a los impagos de IOMA. Mirta, buen día, ¿cómo le va? Sí, buenos días, Jacobo, ¿cómo está usted? Bien, bien, muy bien. Cuénteme un poquito, bueno, cómo nace este tema de la presentación del amparo, si el amparo está presentado en el ámbito judicial de Mar del Plata y en qué estado está. Bueno, mire, los padres de niños y jóvenes con discapacidad, hace años que venimos luchando para que IOMA cumpla en tiempo y forma el pago de distintas prestaciones indicada por el médico tratante dependiendo del diagnóstico de cada niño y joven con discapacidad. Así vemos peligrar la continuidad de los tratamientos, asistencia a centros de día, transportes, medicación, provisiones. Por esta razón, desde el año pasado, padres y prestadores nos unimos y empezamos a llevar a cabo distintas acciones, ya sea concentración en las puertas de IOMA, reuniones periódicas con el exdirector Agustín M y con el actual director Marcelo Lacedonia, permanencia con nuestros hijos y prestadores en las instalaciones de IOMA, se asistió a distintos medios de comunicación para visibilizar el reclamo, se realizó numerosas llamadas a la plata y viajes individuales, reunión también con el defensor del pueblo, y pusimos el problema de IOMA en el Consejo Deliberante, invitados por el concejal Mario Rodríguez y Santiago Bonifati. Y el 3 de abril pasado, padres y prestadores de Mar del Plata y Miramar, nos acercamos a la residencia presidencial del complejo Chapalmalán para hablar con la señora gobernadora, pero esta intención no se concretó, fue el ministro de Salud, Andrés Calsi, quien se acercó y escuchó nuestro reclamo y prometió ocuparse, pero nada cambió. Claro. Ahí lo que entiendo de lo que ha estado ocurriendo en el último tiempo, cuando menos, y que puedo decirle que a mi amigo Agustín, por poco le lleva a la salud, lo que le tocó atravesar ahí, es que a principios de este año la gobernadora había dado la orden de que se pusiera en marcha un nuevo sistema de administración provincial y que se generó una situación donde este sistema no ha podido ser aplicado, esto tiene paralizado IOMA, tiene paralizado pago a prestadores, tenía paralizado inclusive la rendición de la caja chica de las seccionales policiales, han hecho la verdad que un auténtico desquicio con esto. Claro. Desde IOMA argumentan que los graves demoras en los pagos se debe a la reciente puesta en marcha de un nuevo sistema de facturación. Sí, 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 es lo mismo que yo le estoy diciendo, exactamente eso. Claro, pero la crisis en los pagos se debe al nuevo sistema de gestión y realmente lejos de modernizar el Estado, terminó congelando miles de escendos de profesionales de la salud y transporte. Bueno, ahí, a ver, quiero ser claro en esto, ¿no? A mí me llevó unos cuantos meses de averiguar, porque yo preguntaba y me decían, no, no, lo que pasa es que es el nuevo sistema. Digo, pero bueno, si vos tenías un sistema anterior que aparentemente la gobernadora detestaba porque es un sistema viejo del siglo XIX, pediente de papel, se da para muchas cosas, y vas a poner uno nuevo, bueno, armá un esquema de transición, pero tienen todo paralizado, la verdad que es una locura lo que está pasando. Además, han implementado este nuevo sistema, pero seguimos llevando miles de papeles por cada trámite. La burocracia es inmensa, o sea, nada ha cambiado, al contrario. No, y por otro lado, hay un tema que muchas veces el que pasa por la cosa pública se encuentra con un tema muy fuerte, que es el siguiente, que no entiende, porque muchos de estos que son funcionarios nunca han tenido relación con la cosa práctica. Es decir, usted tiene una criatura con discapacidad, entiendo. Sí. Bien, la lleva a una entidad determinada. Esa entidad determinada, el día 30 de cada mes, entre el 30 y el 5, tiene que pagar sueldos, tiene que pagar cargas, tiene que pagar la luz, tiene que pagar la energía. Tal cual. Digo, cuando le empiezan a derivar las cosas, lo que hacen es hundirlo, porque el tipo primero apela al descubierto, si tiene descubierto, después ve si puede negociar cheques por afuera, que es carísimo. Lo que provoca es un grado de destrucción que es fenomenal. Tal cual. Aparte, debido a estas irregularidades y la gran burocracia, hay una preocupante pérdida de prestadores y proveedores. Claro. Es difícil para los padres conseguir un prestador, un transportista, un acompañante, un psicólogo, o sea, cualquier persona que trabaje en salud, porque aún mediando un amparo judicial, la obra especial no paga en tiempo y forma. Hay demoras de 6 a 1 año en el cargo a estas personas. Entonces, es realmente muy complicado. No, y lo que lleva también a que el que va a prestar el servicio, sabiendo que va a tener que enfrentar eso, termine poniendo unos precios que, digamos, todo se vuelve muy complicado innecesariamente, ¿no? Sí, es así. Y bueno, ya también las autorizaciones de prácticas, estudios de rutina, medicación, hasta pañales, y el pago de los prestadores son precedidos por un trámite bastante engorroso. Y realmente esto es muy complicado. En esta era de la modernización del Estado hay que esperar que una camioneta viaje a La Plata una vez a la semana llevando los bolsines con toda la documentación presentada a fin de que en La Plata, después que pasen también meses, porque lo revisan, lo prueban o no, o lo devuelven, nuevamente esperar ese viaje del bolsín a la ciudad de Mar del Plata. Y existe una sola camioneta para recorrer 11 delegaciones. ¿Una camioneta para recorrer 11 delegaciones? Tal cual. Y muchas veces se rompe porque, bueno, está muy... Muy baqueteada. ...complicado los viajes. Bueno, entonces no vino la camioneta, esperaba un tiempo más, y así van pasando los meses, y los chicos necesitan hoy el tratamiento, no mañana o pasado, o los remedios, o los pañales, lo que sea. Qué horror. Entonces, al no tener respuestas favorables a los permanentes reclamos, es que los padres nos unimos y decidimos hacer un amparo colectivo. Natalia Urraco y quienes habla, firmamos en representación de 50 familias de niños y jóvenes con discapacidad. Es un trabajo en equipo, que nos llevó meses de trabajo, realmente llegar a esta instancia, y finalmente lo presentamos el 11 de julio, representado por el doctor Federico Cerrudo. Y lo que buscamos es garantizar el pago en tiempo y forma de las prestaciones y la agilidad de las autorizaciones de los tratamientos, de los afilados de la provincia de Buenos Aires, más allá de habernos presentado en representación de nuestros hijos. Bueno, quiero que sepa que, bueno, que en lo que toca, a ver, yo no, no, esto no es misa, ni estamos para dar bendiciones. Digo, en lo que toca, en lo que podemos hacer, que es que se conozca esto, por supuesto nosotros estamos al pie. Y me parece que es toda una locura. No puede ser que los que vinieron a ordenar el Estado estén provocando este tremendo desorden, porque esto yo lo escucho a usted. Y me aparece una sola reflexión. Acá hay violación de los derechos humanos esenciales. Acá hay un estropicio al respecto de derechos humanos y de los derechos privadísimos, porque están destruyendo el capital de los prestadores también, lo cual es otro disparate. Otro disparate. Bueno. Bueno, lo que sí le quería también decir, Jacobo, que nosotros los papás hemos hecho un mail para que todas las personas que quieran escribirnos y, bueno, contarnos todos sus problemas, lo puedan hacer. Bueno. El mail es amparocolectivo2018.com Bueno. Y ahí también pueden firmar, porque estamos buscando firmas para acompañar al amparo. Bueno. Estas firmas no son simbólicas, sino que también revisten mucha importancia ante los jueces. Bien. Y aprovecho de comentarle que hoy estuvimos convocados a una reunión que se va a realizar con autoridades de Yoma Local y de la Ciudad de La Plata y el defensor del Pueblo Adjunto de la Provincia, el doctor Marcelo Honores. Ah, bueno. Reconocemos cuál será el objetivo de la invitación. Nosotros vamos a ir como amparistas, acompañados por el doctor Federico Cerrudo. Por nuestra parte, insistiremos en el único fin que perseguimos, que es de esta acción colectiva, garantizar el pago en el tiempo y forma de las prestaciones y la agilidad de las autorizaciones en los tratamientos de todos los aspirados de la Provincia de Buenos Aires. Bueno, como le dije, estaremos atentos y mañana vamos a tratar de hablar con el defensor adjunto a ver qué respuesta y qué lectura reciben ellos, ¿no? Pero me parece que estas cosas se deben encarar con mucha, mucha urgencia. Que tenga hasta el mejor día posible, ¿eh? Gracias, muy amable. Muchas gracias. Adiós. Hasta luego. Me están diciendo acá, nos están escuchando desde Chaco, ¿no?